Ok, hemos estado hablando de vivir la derivada. Y la definimos, dijimos como la pendiente en un punto de una función. Entonces la podemos ver como, decíamos, imaginamos algo así. Esta sería la función. En este punto, esta sería la derivada. Ahora, si esta es f de x, o sea, y, y esta es x, y depende de x, y es una función de x. Entonces, en este punto, la pendiente sería la derivada de, la derivada de f' de a, donde aquí x vale a. Para un valor, digamos b, aquí, la pendiente sería otra. Y entonces, este punto, la derivada de y sería f' de b. Ok, para una línea recta, para una función lineal, pues la pendiente sería la misma. Por eso es que su derivada sería la misma. Y la derivada sería una constante. Aquí, por supuesto, entonces entendemos que, así como a, el valor de a es distinto de b, entonces la derivada de la función en a será distinta de la derivada de la función en b. Porque las pendientes son diferentes. Esta línea, la pendiente de esta línea es mayor que la pendiente de esta línea. ¿Sí? Ok. Está muy bonito ahí dibujar. Bueno, que el dibujo está horrible, el concepto está muy bonito. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí se entiende. Quiere decir que, entonces, si el lugar tenía una función así, que parece como una curva, solo una curva, si tuviéramos una función que tuviera más curvas diferentes, veríamos que su pendiente entonces va cambiando. ¿Bien? Entonces, la pendiente, la función, la derivada de cada función, será entonces diferente independiente de la forma de la función. Bueno, en cada valor de x. Vamos a ver ahora, entonces, cómo, no cómo se ve, no solamente cómo se ve, cómo se ve la pendiente, cómo se ve la derivada, la pendiente, la línea pendiente en un punto. Ya vimos que incluso el saber que es la derivada, es la pendiente de la recta que pasa por ese punto, nos permite tener el método de aproximación para poder calcular la derivada. ¿Bien? Pero también llegamos a una definición algebraica, alfanumérica, no solo gráfica, sino alfanumérica de la derivada. La derivada de la función, la derivada, voy a cambiar de común, ya no llegó al final del trimestre. Estamos en la semana 8, ¿cierto? Sí, sí. Y nos faltan todavía 4 semanas. ¿4? ¿5? No 4, 4, 4, 4, ya con la de globales. Semana 9, 10, 11 y globales. 4 semanas. La derivada de la función y es y prima. También la pongo como f prima de la función de x. Pero la definición de esta es el límite de la función cuando x tiende a x, no es cierto, x no, otra cantidad. El límite de la función de f de x más h menos f de x, f de x puede ser a, h sería, por ejemplo, la distancia a este otro punto, sería h. La pendiente, entonces, cuando x es igual, aquí x, aquí x es igual a x más h, donde x vale a, más h me da este punto. Es la pendiente, es el valor de y, dependiendo de, que depende de x más esta longitud h. Pero este no es el valor de y en x igual a a. Es el valor de y en x igual a a más h. A más h. Ahí está. Ese sería, entonces, y2, f de x más h, menos f de x, entre x2 menos x1. Y esa longitud se llama h. Esto sería la pendiente. Pero, la derivada es el valor de la pendiente cuando esta diferencia entre x1 y x2 se hace muy pequeña. ¿Qué tan pequeña? Casi no existe esa diferencia. La distancia es tan pequeña que es casi cero. Es decir, cuando h tiende a cero. De ahí sale, de esta gráfica, de hecho, de esta gráfica, podemos desprender o deducir el concepto de la definición alfanumérica o algebraica de la derivada de una función como el límite de esta función. El límite de la función de x más h menos f de x, entre h, cuando h tiende a cero. h que es esta longitud. Por eso, cuando acercamos h al valor de x que nos interesa, en este caso a, hablamos del método de aproximación. Desde esta distancia, desde x igual a esta distancia, esta distancia es h, nos acercamos al valor de x en a, y entonces encontraríamos la pendiente en este punto. Esa fue entonces la definición algebraica de la derivada. Entonces, hay dos maneras en las que podríamos finalmente encontrar la derivada de una función, es decir, la pendiente, en un punto de una función no lineal. Bueno, pues dibujándola. Y de alguna manera, tal vez con una regla, encontrar la pendiente, lo cual es bastante impreciso e inexacto, a menos que sea una función, un segmento de un círculo, y entonces podemos trazar el radio de ese semicírculo y calcular, obtener gráficamente a través de la línea perpendicular, en ese punto, la pendiente. Por lo tanto, la derivada. Entonces, ¿cómo lo hacemos cuando lo que tenemos es una función que no es un segmento de un, o no es claramente un segmento de un círculo? Bueno, pues como vamos a ver, ahorita no es tan complicado cuando conocemos, cuando conocemos la definición de la derivada. Ahí está. Bueno, ¿qué tal que la función que nos interesa es una parábola, tiene forma de parábola? ¿Cuál es la expresión más simple, o alguna expresión simple de una función de tipo paragónico? Pues, efectivamente. Si me estás leyendo la mente, o quizás cansaste de mi cordón aquí, tienes una vista que está en el apunte que coloqué para el día de hoy en Facebook. Pues, bueno, llegando a clases, no, llegar antes de llegar al salón de clases, llegando a la universidad, conectarse a la red inalámbrica de la universidad, para entrar al sitio del grupo de Facebook, el grupo del grupo de clases en Facebook. Y tendríamos entonces una función f de x que fuera igual a x cuadrada. ¿Bien? ¿Qué tipo de función es x cuadrada? ¿Es una función lineal? No. Es no lineal. Esta es no lineal. Por lo tanto, será algo parecido a eso. Digo, ¿no se entiende a que es no lineal? ¿Se parece en qué? ¿En qué es no lineal? ¿Qué otra característica tiene? Pues podríamos graficarla, tal vez, dando valores a x y calculando los valores de y para x cuadrada. Recordemos que f de x es igual a y. ¿Bien? La pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es el valor de la derivada de y? Es decir, ¿cuál sería entonces? Voy a ver si es que es muy fácil. Y prima es igual a f prima de x, donde diríamos que entonces f prima de x sería la derivada en x de x cuadrada. Esa es la fórmula que construimos. Nos estamos haciendo tabúos porque no llegamos a saber cuál es realmente la derivada de x cuadrada. Podríamos entonces, decía yo, tener valores de x, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Peraculémoslo rápidamente, esto ya lo conocemos. Para x igual a x igual a 0, y es 0, para x igual a 1, y es 1, para x igual a 2, sería 4, 9, 16, 25, 36, 49 y 64. Son los cuadrados. Entonces, graficamos, y para cada valor de y, obtendríamos entonces, una y prima. Podríamos tal vez obtenerlo así, pero otra es, usando la evaluación límite, usando la función, el límite de la función. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, conocemos f de x, conocemos f de x, aquí está. Esta es f de x. ¿Y qué tenemos en la definición de la derivada? f de x. Entonces, podemos decir que la derivada, voy a copiar de aquí, ya no están llegando, de x cuadrada, f de x, será igual a el límite, límite cuando h tiene 0, de de qué. El segundo término del binomio, del denominador, es simple, f de x, ¿quién es? Es x cuadrada. x cuadrada. f de x, aquí está, f de x igual a x cuadrada. ¿Cuál es el primer término del seminomio? f de x más h. No. Bueno, sí, f de x más h, pero así como digo, f de x es x cuadrada, tienes f de x más h. ¿x cuadrada más h? es x más h al cuadrado entre h. Y eso ya es más, se ve más fácil de entender. Tengo un binomio en el cual el primer término a su vez es el cuadrado de un binomio, x y h. x y h. ¿Qué puedo hacer desarrollar el cuadrado del binomio? Entonces, puedo decir que es la derivada de x cuadrada en x es igual al límite, cuando h tiende a cero, de, desarrollamos el cuadrado del binomio, x cuadrada más luego más h cuadrada. Más h cuadrada. ¿Cuál es el término del medio? El cuadrado del binomio es igual al trinomio. 2 x h. ¿Te sabe bien? Sí, sí, sí. Ya, ya, ya. Ahí me estoy obviando el paso. Ya, 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 ya estamos en, ya pasamos paro con los uno. Estamos en. Ok. Menos el segundo término de este binomio, que es x cuadrada. Entre h. Tengo entonces ¿Qué es lo que tengo ahí? x cuadrada más 2xh más h cuadrada menos x cuadrada entre h. x cuadrada menos x cuadrada, ya no hay h, ya no hay x cuadrada. Me queda entonces Me queda entonces que la derivada de x cuadrada en dx es el día el límite cuando h tiende a cero de 2xh más h cuadrada entre h. ¿Cuánto vale a eso cuando h tiende a cero? ¿Cuál es el límite? Cero no. No, cero no es la cero. Recuerden que tiende a cero, no es cero. Esto es igual ¿Cuál es el límite? Ah, entonces 2x 2x ¿Sí? Este es un número muy, 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 muy pequeño ¿Sí? Y además pasa esto Antes de antes de sustituir por h yo creo que por h es igual a cero o que tiende a cero recordemos que esto está siendo dividido entre h Entonces 2xh de h es decir h entre h es igual a 1 por lo tanto es igual a 2 2x 2x ¿Bien? Pues esto antes de dejarme poner 2x ¿Ok? Me salte ¿Qué pasa? Que no es muy salvo que me lo salte ¿Qué me quedó entonces? El dx cuadrada en dx Esto es la derivada de x cuadrada en dx no dx cuadrada entre dx Recordemos es la definición de derivada Es igual al límite cuando h tiende a cero de 2x más h Ahora sí Ahí sí ya entonces puedo estimar el límite de esta función cuando h tiende a cero Cuando h tiende a cero h no pinta como mi plumón negro y entonces puedo decir que la derivada de x cuadrada en dx es igual a 2x ¿Bien? Puedo entonces con esto calcular la derivada de la de x cuadrada o sea y prima para cada valor de x Ya puedo entonces de aquí obtener estos valores ¿Bien? Calculemonos y entonces podemos ser al revés a partir del uso de la definición de la derivada obtener la gráfica de la derivada ¿Bien? Hacemos un poquito rápido Cuando x es igual a cero la derivada es igual a cero Cuando x es igual a uno la derivada es 2 ¿Cuánto x es igual a 2? 4 ¿Cuánto x es igual a 3? 6 ¿Cuánto x es igual a 4? 8 5 10 6 6 por 2 12 7 por 2 14 y 2 por 8 16 Estos son los valores de la derivada de x Pero la derivada de y en x la derivada de y x cuadrada en x ¿Qué forma tiene la función? Es una función lineal La derivada de x cuadrada me da a ver x cuadrada es una función no lineal La derivada La derivada de x cuadrada es una función lineal Es interesante ¿no? Es una forma muy precisa de linearizar una función obteniendo su derivada De hecho no estoy no estoy linearizando la función sin que estoy utilizando la derivada de la función Casualmente me da una función lineal Vamos a ver si esto funciona de modo que pudiéramos encontrar otra cosa ¿Qué tipo de función es x cuadrada? Ya dijimos que es una función no lineal Donde la abscisa está siendo el valor de la ordenada a partir de la abscisa se obtiene elevando la abscisa a una potencia ¿Qué tipo de función es? es una función potencial es no lineal potencial no es una función racional como la función de la de la derivada la función de la definición de la derivada es una función racional además es una función polinómica el numerador es un polinómico ¿bien? Entonces tiene dos características estas es una función racional y una función polinómica obtuvimos a partir de esta función racional polinómica de una función no lineal potencial encontramos su definición de la derivada su función derivada ¿ok? pongamos a trabajar esta definición de la derivada esta función racional polinómica para encontrar la de la función f de x ahora es verde igual a x cúbica ¿cuál será? f' de x en otras palabras la derivada de x cúbica en x veamos tendríamos tendríamos que entonces que la derivada de x cúbica en x es igual a el límite cuando h tiende a cero ¿de qué? de x más h al cubo menos x cúbica entre h ahora tenemos el cubo de un binomio ¿cuál es el cubo de ese binomio? de x cúbica en dx es igual al límite cuando h tiende a cero de x cúbica más 3x cuadrada h más 3x h cuadrada más h cúbica menos x cúbica este es el trinomio de la es el cubo de ese binomio entre todo entre h ¿bien? podemos hacer lo mismo que decimos acá tenemos h x cúbica menos x cúbica ya no hay x cúbica 3x cuadrada h entre h no, no se va h entre h es igual a 1 no se va en ningún lado es como ay ya se ya se puso el sol ¿dónde? lo usamos cotidianamente hasta en las matemáticas esto pero es un concepto erróneo es un concepto falso es una falacia matemática se va no se va a ningún lado ahí está ahí sigue pero se oculta como un buco está implícito ¿bien? es un 1 implícito vamos viendo abajo lo que nos va quedando el residuo el residuo más bien el cociente el cociente sí dx cúbico cúbica en dx es igual al límite cuando h tiende a 0 de nos quedaría 3x cuadrada 3x cuadrada más que cosa ¿qué cosa? 3x h cuadrada más 3x h 3x h h cuadrada entre h me queda h más más h cuadrada h cúbica entre h me queda h cuadrada porque antes se cúbica porque la copié nada la copié cuadrada ahí está y la h de esta se restó de esta h y la x cúbica se restó de esta h entre h entre h 100 h ok bien ehm cuando h tiende a 0 no definir el techo no es ya la dividí ya la dividí ya la dividí o sea esto es equivalente a este entonces quitemos este de aquí quitemos este de acá ok y este pasó a 2 a cuadrada ahí está bien eh evaluemos evaluemos obtengamos el límite de este trinomio que sería entonces la derivada de x cúbica en dx ¿cuál es la derivada de x cúbica? cuando h tiende a 0 cuando h es muy pequeño ¿qué sucede? quedaría 0 vamos a ir asumamos que es 0 0 por x por 3 es x queda no cero entonces a ver este está completamente no hay h ahí me queda 3x cuadrada ¿ve? este queda 0 y este es 0 la derivada entonces la derivada de x cúbica en x es igual a 3x cuadrada ¿encontramos algún patrón común? algo que nos pudiera dar lugar a una definición para el caso de una función potencial de su derivada pues sí porque la pasada era 2x 3x cuadrada la función es x cuadrada tengo el 2 y el 2 aquí está 2 y aquí está 2 entonces yo podría decir que para una función para una función de x a la n para una función de x a la n la derivada f prima de x a la n ¿cuál sería? f prima de x a la n sería igual a n por x a la aquí hay una potencia implícita una explícita x a la 1 es igual a x ¿bien? aquí si es cuadrada tengo 3 tengo este 2 a partir de 3 a partir de n sería restándole 1 a n esta es dirían mal dirían los algún matemático que esta sería la fórmula de la derivada de una función potencial esta sería la fórmula de la derivada de una f de x la función potencial o la potencia f prima de x a la n es igual a nx a la n-1 ¿cuál será la derivada de x décima? x a la décima 10x a la novena potencia o sea pan comido y nos pidan el cálculo como oh terrible para asusten no ok es el primer ejemplo de una de la derivada de una función de adeveras ¿cómo sabemos si es una función de adeveras? es una parábola y las parábolas las encontramos en muchos lugares las encontramos en las este en las azoteas o cerca de las ventanas de las casas en las antenas parabólicas cuando arrojamos un objeto al aire cuando alguien salta siempre el movimiento es un movimiento parabólico si queremos conocer y es el que es un fenómeno real alguien arroja una piedra un objeto y lo arroja hacia ti ¿qué tan rápido tendrías que correr para poder evadir ese objeto que va a caer encima de ti? pues necesitas conocer tú estás aquí ahí estás con el vino o con el vino o con el en algo que tengo yo aquí ahorita ya está cualquiera de nosotros estamos ahí y algún objeto sale desde acá esta curva es una parábola ¿qué necesito conocer? la velocidad su velocidad y la velocidad es la derivada de la posición en función del tiempo estimando más o menos a ojo la distancia que me separa del objeto yo puedo resolviendo esta ecuación sabiendo que la velocidad va cambiando es decir la derivada va cambiando puedo estimar cuánto tiempo va a parar donde va a saltar un depredador encima de su presa el leopardo o el coyote sobre el correcaminos no sé por qué nunca lo alcanza en las caricaturas en la vida de alma uno se encuentra ese fenómeno en el norte del eje o que es donde hay coyotes y correcaminos uno puede saber que efectivamente el coyote suele desayunar correcaminos frecuentemente es para el caso de funciones de ese tipo de curvas sería similar para una hipérbola por ejemplo conociendo la función la ecuación de la función si hay una potencia ahí involucrada podemos aplicar la definición de derivada y obtener la derivada de esa función no importa cuál sea el valor de la potencia es n donde n puede ser un número entero o un número racional finalmente lo que vamos a hacer es la potencia multiplicar la abscisa por la potencia y restar en uno a la potencia entonces no importa el valor de la potencia no importa no importa el tipo de número si es un número entero o un número racional o incluso si es un número irracional como lo hacemos ya nos aprendimos la ventaja de hacer esto repetitivamente es que uno a través de la repetición uno aprehende con hacha intermedia aprehende hace de uno mismo esa acción practicada o ese concepto practicado repetido se memoriza sin querer memorizar es como luego una mala canción como esa de despacito a fuerza de estar escuchando termina una despacito se aprehende muy rápido es lo malo yo lo que hago es que entonces me pongo me enchufo a la música que me gusta y ya everybody find me si prefiero a queen bien y prefiero que salgas de los queen mitos ok ¿qué sucede para funciones que no son de potencia? pues veamos si funciona la definición de derivada equivalente probemos con una función trigonométrica es otra de las imágenes que está también ahí si la puse ¿no? la función seno entonces f de x sería igual al seno de x ¿cómo es? está la imagen creo ¿no? de la gráfica de la función seno ¿cómo es? es una onda es una onda que buena onda la función seno tiene más o menos esa forma este sería un periodo de la función seno un periodo el periodo inicia aquí y termina aquí esto es el periodo de ese función sin sin solidar ¿bien? ok ¿cuál es f' de x? las palabras la derivada en x del seno de x ¿cuál es? hay que hacerlo hay que hacerlo vamos a poner acá la derivada de una función es el límite para recordarla de f de x más h menos f de x entre h cuando h tiende a 0 ok entonces decimos que la derivada de el seno de x en x esto es igual a esto ¿bien? sería entonces el límite cuando h tiende a 0 de el seno de x más h menos el seno de x entre h ¿bien? ok eh veamos el primer término de este binomio ¿a qué es igual el seno de x más h? ¿de qué otra manera lo puedo expresar? esto es igual si recordamos lo que vimos a principio del trimestre en el depaso de las funciones cuando repasamos las funciones trigonométricas en las igualdades de 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 funciones trigonométricas encontramos que esto se al desarrollar nos quedaría como el seno de h de h de h no de x perdón me equivoqué me equivoqué de variar el seno de x por el coseno de h menos no menos más es más el coseno de x por el seno de h ¿bien? pues esto es igual a esto por lo tanto y lo que a lo mejor me estorba lo que tengo allá en rojo si les sale loco después puedo sustituir esto acá arriba y decir que la derivada del seno de x en dx sería igual entonces al límite cuando h tiende a cero de el seno de x por el coseno de h más el coseno de x por el coseno por el seno perdón por el seno de h menos el seno de x todo entre h eso es lo que asusta cuando la gente no entiende las matemáticas y peor la han asustado desde chiquita cuando ahí viene el coco ahí viene el profesor de matemáticas pórtate bien tómate la sopa o viene el profesor de matemáticas y te va a poner una ecuación de tercer grado y apenas vas en segundo de tercer grado de primario secundario a la gente la suelen asustar con las matemáticas te pate de nuevo escúchala escúchala es como esas malas películas no viernes tres arreglando arreglando arreglemos esto bueno acomodemos no arreglando porque no está desarreglado no 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 está para que lo arreglas si no está descompuesto bien entonces diríamos que el el límite cuando h tiende a cero de eso lo podemos poner más bonito así el seno de h por el coseno de x o sea ok si en más el seno de h por el coseno de no para me estoy repitiendo lo que tiene que ver es el seno de h o el coseno de x más el seno de x esto lo estoy pasando para acá este término lo pongo acá y el segundo término lo pongo acá entonces estoy haciendo tarugadas aquí es el seno de h acá está seno de h por el coseno de x más el seno de x por el coseno de h menos el seno de x todo el de h ok ¿qué logro con eso? lo que logro con eso es que puedo dividir esto en dos cocientes el primero es seno de h por coseno de x entre h el límite cuando h tiende a cero de seno de h por el coseno de x entre h más el seno de x por el coseno de h menos de h de x entre h tengo el límite de dos cosientes de dos funciones de la suma de dos funciones es una función la estoy sumando a otra cuando vemos el límite de las funciones vimos que esto también es igual a poner el límite de cuando h tiende a cero de el seno de h por el coseno de x entre h más el límite cuando h tiende a cero o sea el límite de la suma de dos funciones es igual a la suma del límite de cada función por el seno de x por el coseno de h menos seno de x entre h aquí es un poquito más rollero el desarrollo bien ok seno de h por seno de x entre h más el límite el seno de entre h y por qué lo repete en una pregunta ok si no se por qué lo repete ah no no lo repete no lo paso ahora voy a ver el primer término de este binomio de límites el primer término de este binomio de límites lo voy a desarrollar veo yo que tengo el producto este esto es igual a lo voy a acomodar el límite cuando h tiende a cero de el coseno de x por el seno de h lo estoy poniendo en orden primero las x y luego las h para que sea más claro todo lo que voy a hacer al haber invertido aquí la regla del producto el orden de los factores lo altera el producto de estos dos factores es lo mismo seno de h por coseno de x que coseno de x por seno de h lo mismo 2 por 3 que 3 por 2 pero el término en ese orden me pregunto lo siguiente el límite de esta función está definido por el valor de h el límite si yo desarrollo si yo estimo el límite de esta función pues veo que está determinado por el valor de h no de x por lo tanto esto es como una constante si es una constante la puedo sacar del límite regla de los límites entonces puedo ponerlo como el coseno de x que multiplica el límite de el seno de h entre h ¿ya? ahora si puedo estimarlo ahora si puedo estimarlo ahora si puedo estimarlo eh ah entonces vamos a poner cuánto h tiende a cero ¿cuál es entonces este valor? cero no coseno de x porque h tiende a cero ¿ok? y eh calculen calculen ustedes saquen sus calculadoras y díganme cuánto vale este cociente ¿cuánto vale el seno de h o de h cuando h es muy pequeño? sustituyan h por un número muy pequeño muy cercano a cero 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 punto cero cero uno por ejemplo estamos muy muy cerca del cero a una milésima del cero no estamos en cero tiende a cero donde cero a cero punto no de cero de cero de cero ¿a qué se parece? a uno uno entonces esto sería coseno de x por uno y coseno de x por uno es igual a coseno de x ¿bien? entonces este primer término del binomio que surgió de este desarrollo me dice que este lado del binomio es igual a coseno de x ¿bien? ok yo lo que quiero es finalmente conocer aquí lo que tengo en esta gráfica en esta gráfica es y f de x contra x ¿bien? y así se ve en la función del cero cuando la grafico yo lo que quiero conocer hacer es y lo voy a poner le voy a pintar acá un eje que puede estar acá mismo ahí y' 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 la derivada empezando desde aquí ahí está es x igual a cero x igual a n ¿bien? este es el cero para para y' para y' para y' ¿cuál es la pendiente aquí? es una línea horizontal cero entonces quiere decir que aquí estaría el valor de la derivada de el seno ¿bien? ¿aquí cuánto es la pendiente? cero ¿aquí cuánto es la pendiente? no de la función es una línea recta una pendiente pero ¿cómo es la la función de esa pendiente? decreciente o sea, es negativa es negativa quiere decir que el valor de este estaría acá ¿aquí cuál es la pendiente? cuando x es igual a cero ¿cuál es el valor de la pendiente de la función? positiva y es máxima ¿bien? acá otra vez cuando termina el periodo de la función seno ¿cuál es la pendiente aquí? la misma que al principio la misma que al principio acá ¿qué forma tiene la derivada de la función la derivada del seno? es una función trigonométrica pero ¿cuál función trigonométrica es? la primera parte del desarrollo de la aplicación de la definición del limite me dice que se parece coseno pero todavía no termino de desarrollar o de aplicar la definición del limite de la función me falta menos eje de x me falta este largo este término de este binomio ok ese es el segundo término del binomio el segundo término del binomio lo voy a pintar en verde para distinguirlo este de aquí lo voy a hacer acá ¿bien? este de aquí lo voy a llevar para acá ¿bien? entonces de otra manera puedo poner el limite cuando h tiende a cero aquí es igual el limite cuando h tiende a cero del seno de x por el coseno de h menos el seno de x entre h es esto de aquí ¿ok? ¿no se puede restar los senos de h? no porque este es un tengo que hacer otra cosa tengo que hacer otra cosa tengo ya vi que tengo aquí seno de x y menos seno de x quiere decir que puedo factorizar puedo factorizarlo esto de aquí el seno de x por el coseno de h menos el seno de x es igual a multiplicar el seno de x por el coseno de h más uno seno de x por coseno de h me da coseno por seno seno de x por coseno de h seno de x menos seno de x ya está factorizado ¿ok? el numerador de este cociente es igual a este producto del seno de x por este binomio coseno de h menos uno ok ya lo tengo ¿qué significa entonces? ahora puedo sustituir esto acá arriba y tendría entonces el límite cuando h tiende a cero de el seno de x por el coseno de h menos uno entre h ok lo que tengo es algo similar a lo que tengo acá bien el límite de esta función está determinado por h no por x entonces esto es como una constante que multiplica este binomio por lo tanto aplicando los principios del límite de una función puedo sacar el seno de x del límite de la función del límite de la función que quedaría entonces seno de x por el límite cuando h tiende a cero de el coseno de h menos uno entre h y ahora puedo estimar el límite de esta función calculen ustedes ahora así como hicieron hace rato cuando el seno de h entre h estimen el límite del coseno de h menos uno entre h cuando h tiende a cero ¿cuánto es? otra vez que h sea igual a cero punto cero cero uno esto es igual a cero entonces lo que puedo decir es entonces que el seno de h ya que voy a empezar el seno de h el seno de x seno de x por cero ¿cuánto es? cero ¿bien? ok por lo tanto por lo tanto puedo concluir que la derivada del seno de x en función de x es igual a el segundo término es igual a cero lo que me deja solamente al límite del primer término que es igual a el coseno de x lo que coincide con la gráfica de la función que dibujé yo acá la derivada está en rojo la función azul es el seno de x la función roja es el coseno de x es la que está dibujada en la en el grupo de bien ¿cuál será para otra función trigonométrica para la función f de x igual al coseno de x igual será f prima de x por lo tanto la derivada en x del coseno de x tendría yo que aplicar igual la definición de la derivada sería de coseno de x en de x es igual a el límite cuando cuando h tiende a cero de 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 acá está sería el equivalente a este de el coseno de x más h menos el coseno de x entre h y la forma de obtenerlo es el procedimiento equivalente el primer paso sería obtener el coseno de el binomio x más h que sería igual a el coseno de x por el coseno de h menos menos el seno de x por el seno de h esto es igual a esto y por lo tanto entonces el siguiente paso sería sustituir este binomio en el coseno de x más h diría entonces que la derivada del coseno de x en x sería igual al límite cuando h tiende a 0 de el coseno de x por el coseno de h menos el seno de x por el seno de h menos el coseno de x entre h y para no hacer el cuento largo si hacemos todo este desarrollo vamos a llegar a que la derivada del coseno de x el de x es casi es el menos seno de x al desarrollar todo este chorizo al coserlo al freírlo llegamos a la derivada del coseno de x en x es el menos seno de x o el seno de x por menos 1 sería la derivada del coseno de x por lo que si yo aprovecho que ya dibujé aquí el coseno de x esta gráfica roja puedo encontrar que la gráfica de la derivada del coseno será el inverso de la gráfica del seno la gráfica del seno es el azul es la gráfica azul por lo tanto puedo asumir que la derivada del coseno será esta curva punteada de anaranjada en anaranjado que estoy dibujando esto es la gráfica anaranjada es el seno negativo de x para complementar digamos que la roja es el coseno de x mientras que el azul es el seno de x entonces la derivada del seno de x es el coseno de x la derivada del seno de x es el seno negativo de x muy interesante y para terminar el día de hoy voy a borrar esto de aquí porque puedo obviar mi todo este rollo esto lo voy a dejar aquí hasta nada más hasta este punto aquí vamos a poner lo que es coma puntos suspensivos y hasta la primera obtenemos acá el seno de x déjenme ponerlo de manera para que se quede más hilado rojo y amarajado aquí pusimos que la derivada de 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 seno de x en de x es igual a el coseno de x ¿sí? la gráfica roja mientras que la gráfica anaranjada es la derivada de el coseno de x en de x es igual al menos seno de x ok eso para que nos quede como la imagen final de la conclusión de esta parte y vamos a cerrar la clase de hoy viendo cuál es la derivada de una función no una función de potencia o potencial no una función trigonométrica sino una función exponencial ¿qué es una función exponencial? donde la potencia es la sisa la variable independiente ¿sí? entonces el ejemplo más típico de una función exponencial es f de x igual a e a la x ¿cuál es f' de x o la derivada de e a la x en x la gráfica la gráfica de y dependiente de x para esta función es algo así ¿bien? más o menos ¿cuál es su derivada? la derivada la tendríamos si aplicamos la función límite la igualdad la defino como el límite cuando h tiende a cero de e a la x más h menos f de x a la x entre h ¿ok? bueno e a la x más h también es igual de las leyes de las funciones a e a la x por e a la h y entonces puedo sustituir en la función límite el límite cuando h tiende a cero de ¿qué quedaría entonces del lado izquierdo del primer término de este binomio de la definición de límite? quedaría e a la x por e al h menos e a la x entre h y eso lo puedo factorizar como hice yo este acá aquí factoricé allá factoricé aquí también puedo factorizar me quedaría entonces es igual que poner el límite cuando h tiende a cero de e a la x por e a la h menos uno entre h e a la x por e a la h me da e a la x por h e a la x por menos uno me da e a la x bien siguiente paso aquí bueno lo mismo que apliqué yo acá el límite está definido por el valor de h no por x entonces puedo sacar e a la x del límite de la función cuando h tiende a cero de la función es e a la h menos uno entre h desarrollemos y evaluamos el límite de esta función el límite de e a la h menos uno entre h calculen ustedes ahora el límite de esto cuando h es igual a cero punto cero cero uno otra vez ¿y cuánto queda? no se está viendo nada ahí ya se ve f de a la x es la función la derivada de f de x sería la derivada de e a la x en x esto es sustituyendo en la definición de derivada y hemos llegado a el esta expresión e a la x o el límite de e a la h menos uno entre h cuando h tiende a cero 0.001 está muy cerca del cero esto es igual entonces el límite de e a la h menos uno entre h cuando h tiende a cero es igual a dijiste a uno por lo tanto e a la x por uno es igual a e a la x que esto es igual entonces a la derivada de e a la x en x palabras la derivada de e a la x es e a la x es ella misma bien ahora podríamos entonces pintar tranquilamente la derivada que prima para esta función ahí está encima de la otra lo que nos da vamos sería el inverso sería la tuba de una encima entonces de esta manera vemos que ya es un poco más claro como podemos obtener la derivada de una función a través de graficarla o podemos aplicar la definición de derivada desarrollarla y obtener numéricamente la gráfica de la derivada por lo tanto la derivada real de manera más precisa y más exacta continuaremos con esto la próxima clase misma hora otro canal digo otro salón por hoy acabamos